El espíritu del vino, lo hemos escuchado durante toda la semana, héroes de silencio. Hoy lo dedicamos, todas las canciones, a este LP. Que para empezar, el espíritu del vino, para alguien mañico, pues el espíritu del vino. El vino es muy importante. Es que creo que el vino es el más noble de todos los vicios. Y que es muy sano, es además lo único que nos queda ya a los vegetarianos. ¿Eres vegetariano total? Vegetariano total, solo bebo vino. ¿Y la alacena es donde guardáis el espíritu del vino o qué es la alacena? Bueno, la alacena, igual que Z, son dos canciones que hablan del mismo bar, concretamente. Uno de Zaragoza, que un amigo nuestro es dueño. Y donde realmente hemos disfrutado muchísimo. Donde nos metíamos dentro de un almacén a jugar a los dados. Pues a fumar nuestros porros de lo que fuera. Y disfrutar con la charla y con la bebida y con los amigos. Y esa canción habla de eso. Siendo que es una canción muy tranquila, habla de los vicios de una forma un poco perversa, incluso. Que tuve toda a tragar. Hoy párpados hinchados te ciegan. Brumarina a las horas. Cansado y hambriento, vierte el cuello entre el hielo, deja que se humedezcan los labios. Tira de la voz en el almacén. Miradas atentas empujan la sinceridad enemiga del ganador. Y la tal pasado y el porvenir. Cansado y hambriento, vierte el cuello entre las horas. El cuello entre el hielo, deja que se humedezcan los labios. Miradas atentas empujan. Inunda la boca de amar o licor. Jard de garganta partida de dados en el almacén. Miradas atentas empujan. Miradas atentas empujan la sinceridad enemiga del ganador. Miradas atentas empujan la sinceridad enemiga del ganador. Mirada al pasado y el porvenir. Nuestro nombre ha sido el primer... El espíritu del vino, lo hemos escuchado durante toda la semana, héroes de silencio.